el mundo se está acabando, buenos días Carolina, adelante, buenos días Amado, gracias, el mundo se está acabando, pero quiero que preguntaba, que a cual de los dos velorios va a ir, se imagina, seguro ya no encontraba, no va a encontrar agua, a ninguno, miren muchachos, quiero presentar esta noticia desgarradora, que hace unos días, yo estuve hablando del tema, los estilos de vida, la forma en que la sociedad, los jóvenes sobre todo, se encaminan muchas veces, nosotros vamos adoptando, asumiendo culturas, asumiendo comportamientos, normas de convivencia que no son propias, pero que están de moda, tenemos que encajar, tenemos que hacer lo que hacen los demás, y es precisamente el tema de la JUCA, el Ministerio de Salud Pública, yo hablaba en estos días de algunas iniciativas que va a tomar para controlar en mayor nivel el uso de la misma, pero también sabemos que tenemos una ley que prohíbe el uso de la misma en espacios públicos, cosa que es totalmente violada, a la luz de todos, hay que ir a algunos restaurantes, a algunos bares, restaurantes, o sea, esos lugares de compartir, donde está todo el mundo con su bendita JUCA, violando la ley, que es prohibido. Sí, me dan, yo no me di cuenta que lo dije, porque, entonces, hace como dos días o tres, salió la información de un joven, el titular es así, la JUCA le quemó el estómago, un muchacho no llega a los 30 años, tiene que tener un 95, problemas del hígado, el muchacho, tenemos la otra imagen, donde él se ve ya en su vida normal, antes de enfermarse, cuando escupía, botaba sangre, tenía malestares estomacales, pero él no imaginó que era el uso frecuente de la bendita JUCA. A mí lo que me llama la atención de esto, no sé si los muchachos aquí usan JUCA, tú usas Blackie, tu JUquita de vez en cuando, y tú Pedrito, pero Blackie, no, esas no muchachos, además la de la JUCA, yo sé que Blackie, supongo que nunca ha usado cigarrillos, que no ha sido un fumador de cigarrillos, ni de cigarro, lo que usa Amado, Franz, pero entonces usan una JUCA, por un asunto de moda, o que se ven bonitos inhalándola, o el humo saliendo por los aires, o porque tenemos que estar en el coro, en el ambiente, de encajar, de que todos debemos de hacer lo que está haciendo lo demás. La transculturación, que es una problemática que enfrentan muchos países como el nuestro, donde no hay una sólida cultura, todo lo que viene del exterior es acogido y validado, y se le da un realce más importante que lo nuestro. Sin importar el daño y el impacto que esto tiene a la salud. Yo de verdad, amigos televidentes, y espero que jóvenes y fumadores de JUCA estén viendo este programa, yo no entiendo qué pasa por el cerebro, por la mente de un ser humano que nunca ha usado un artefacto de esta índole, y que sabe, y que se le ha dicho de todas formas, hasta con cucharita, que le hace un daño severo a la salud, a los pulmones. Que los momentos, en estos últimos dos años, que ha vivido el mundo, y que nosotros aquí en San Francisco de Macorís vimos, observamos jóvenes de 20, 25, 30 años muriendo por el COVID, fumadores de JUCA, y con un estilo de vida desorganizado, desordenado. Entonces, el comportamiento del ser humano para dañarse a sí mismo, sabiendo las consecuencias de esas actitudes, pero aún así lo sigue haciendo, tú te preguntas, pero qué es lo que piensan, o sea, qué es lo que tienen en la cabeza. Pero esto causa un problema social. ¿Cuál es ese problema social? Que usted está en un lugar público, usted afecta, molesta, al que está a su alrededor, porque el humo no es usted solito, que se queda usted con todo el humo, usted se lo echa a todo el que está a su lado. Aún teniendo en cuenta de que ese establecimiento está en violación plena de la ley, de una prohibición del uso de este aparato, de este artefacto, de este cigarrillo, de cómo que se llaman las cosas esas, donde viene el aparato de la juca, cómo que se llama. La taza y la manguera, o sea, que usted está haciendo uso, afectando a los demás. Y que tú te estás metiendo por la boca vapor de agua, eso quiere decir que esa agua se te aloja en algún lugar, regularmente en los pulmones. Los pulmones. Entonces, ante todo esto, ante todo esto, hemos visto, no solo el caso de ese joven con problemas muy graves de salud en su hígado, él está todavía vivo, él vive en Estados Unidos, es dominicano, todavía está vivo, pero muy grave, muchachito joven. Pero no solo es este caso que hemos visto de muchachitos así, hemos visto casos graves de jóvenes que por el uso de la juca han tenido daños muy fuertes a nivel de salud y continúa la gente usándolo. Alguien que me responda y yo le preguntaba a una persona que hace el uso de la juca, que nunca ha sido fumador de cigarrillo ni nada, yo le preguntaba, ¿por qué tú fumas juca? O sea, ¿qué tú le encuentras? Y no me supo dar una respuesta y yo le puedo preguntar aquí a Blac, que yo sé que no me va a decir algo concreto, de peso, con fundamento, que diga, no, yo la fumo por esto, por esto y por esto. No, porque puedo botar humo o porque me es satisfactorio el olor o porque me es satisfactorio inhalar y botar. La verdad, no logro entender y perdonen mi ignorancia. Entonces, ante todo esto, la verdad, me gustaría ver, asumiendo desde el Ministerio de Salud, porque aquí la ley no se cumple, señores, esto es una cosa increíble. A veces se ve que uno solo quiere hablar o criticar y no se trata de eso. El incumplimiento de la ley, las normativas desde el Ministerio de Salud en este caso y que aún así se siga usando de manera alegre, que usted no pueda ir a un lugar porque el humazo, el humazo afecta a todo el que está ahí que no usa ese aparato. Entonces, así no se puede. Quiero, muchachos, para finalizar, las imágenes ahora sí de las parturientas haitianas y las declaraciones del director del hospital, vamos a ver qué hospital es este, tengo el dato aquí, tenemos las imágenes de muchachos, del fenómeno que se ha estado dando con las parturientas haitianas. Este es el director del hospital, Presidente Estrella Ureña. Aquí funciona la maternidad, la maternidad René Clán de Guzmán. El director está denunciando que el cambio en los horarios de las parturientas haitianas a raíz de lo que se estuvo dando hace dos semanas alrededor ha cambiado. Están yendo ahora luego de las seis de la tarde para que no sean sometidas, no sean llevadas, trasladadas por el tema migratorio que se estaba dando con ellas. Una de las problemáticas que nosotros hemos hablado acá es esos chequeos rutinarios, es ese control médico que no tienen las parturientas y que genera un gasto mucho mayor, un peligro y riesgo de vida tanto para ellas y el gasto económico que genera a nivel del sistema de salud dominical. Lamentablemente este hospital, solo este hospital se lleva alrededor de ocho millones de pesos en parturientas haitianas. nosotros con una situación de precariedades a nivel sanitario, a nivel de salud en nuestros centros hospitalarios y que tengamos nosotros este desvío a estos seres humanos que ciertamente lo necesitan y tienen todas sus situaciones pero que deberíamos nosotros preguntarnos y lo hemos dicho acá, si tenemos nosotros la capacidad de cargar con una carga valga la redundancia tan pesada puede el sistema dominicano de manera interminable porque eso no tiene eso no hay miras a que eso se resuelva. O sea, no hay una solución a la vista de nosotros resolver el problema migratorio y mucho menos de salud con los ilegales en la República Dominicana. Es un gasto enorme el que se va y nos preocupan los dos aspectos y lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Tanto el gasto sin condición de tener la República Dominicana tener las condiciones económicas para sustentar para poder pagarlo y el tema humanitario. Mírese usted qué problema. Muy triste y muy grave. Muchísimas gracias muchachos. Bien, gracias a ti.